Preguntaba el canciller, mejor dicho, lo que me sugería él en relación a la información del Salvador, de la Cancillería salvadoreña. La Cancillería salvadoreña dice en este comunicado, según testigos del secuestro masivo y que fueron entrevistados por personal consular salvadoreño en México, el grupo de hombres armados obstruyó con piedras y tronco la línea férrea obligando a parar el tren al cual subieron para golpear con machetes y despojar de sus pertenencias a los migrantes. Posteriormente los delincuentes habrían procedido a secuestrar al grupo de migrantes en su mayoría mujeres. Según la Cancillería, con base a la información obtenida de testigos del plagio, habrían muchas posibilidades de que dentro del grupo de secuestrados haya salvadoreños. Y mire usted, esto es lo que dice la Cancillería salvadoreña y lo que están diciendo en México que en efecto hay salvadoreños, hay guatemaltecos, pero que en su mayoría son hondureños por el testimonio que han ofrecido hondureños y salvadoreños que iban en ese tren. Ante esta grave situación el Ministerio de Razones Exteriores exige al gobierno de México que investigue estos hechos para dar lo antes posible con el paradero de las personas que fueron secuestradas y deducir responsabilidades que impidan este tipo de delitos. Que impidan que este tipo de delitos se repitan. Pero bueno, México reaccionó y México dice que no hay indicios de ese secuestro. Sí, la información que tenemos de México es que siguen en la investigación. Yo mostré mi preocupación por el hecho de que haya transcurrido tanto tiempo, pero que con las autoridades pertinentes no han podido identificar con la suficiente base de que realmente hubo un secuestro. Ahora, después de escuchar al padre Solalinde y después de escuchar los testimonios vertidos por testigos con la cónsul de Arreaga, después de escuchar las conversaciones que hemos tenido con el representante de la Comisión de Derechos Humanos, yo creo, Renato, que esto trae mucha más preocupación, particularmente la Cancillería Hondureña. Hay suficientes elementos para poder de alguna forma ya identificar el hecho, o sea, ya de una sola vez confirmar el hecho de que sí hay un secuestro y proceder a hacer lo que en este caso corresponde para hacer los operativos necesarios y garantizar de que, de nuevo, la suerte de estas personas que han sido secuestradas no sea igual que la de Tamaulipas. Yo aquí lo que quisiera, nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo, la población tiene que estar segura, para nosotros no va a haber Navidad, prioridad es los hondureños que se encuentran en estos momentos posiblemente secuestrados y si tenemos que viajar a México lo vamos a hacer. Pero nos preocupa el hecho de que también no exista una colaboración por parte de nuestra población que al final nos hace el trabajo un poquito más difícil, entonces con todo respeto y con el dolor que estoy seguro que está pasando a las familias. Nosotros tenemos números 1-800, la cual vamos a pasar a todos los medios de comunicación, lo tenemos en México, lo tenemos en Estados Unidos, no sé, Alex, si usted lo tiene con usted, si no tal vez podríamos hablar. Pero que se nos dé información si ha habido comunicación entre sus familiares en México, que eventualmente han sido secuestrados, y las familias aquí existentes. Lo que nosotros prometemos es manejar esto con la mayor cautela posible, con la mayor reserva, de manera que simplemente nos sirva a nosotros para orientarnos de lo que está sucediendo, sin tener que mencionar nombres, sin tener que poner en riesgo la vida de estos familiares. Igual lo hicimos con el testigo canadiense, si usted se da cuenta, nadie le ha dado seguimiento a lo del testigo canadiense, nosotros lo hemos protegido, lo hemos hecho con la mayor responsabilidad, y en este caso el muchacho, pues lógicamente, tanto él como su familia están seguros. El testigo de la masacre de San Fernando, de San Fernando, ¿está en Canadá? Lo tenemos custodiado y lógicamente... Perdón, es que usted dijo testigo canadiense. No, testigo hondureño. Yo por eso pregunté, está en Canadá, le pregunto. Perdón, testigo hondureño. Pero sí estamos haciendo todo lo que corresponda para poderlo proteger. Lo que nosotros deseamos es que se nos dé, que se nos brinda información que nos permita a nosotros orientarnos. Es bien difícil estar en un espacio tan abierto. Sí. Nosotros solicitamos en la última entrevista que nosotros tuvimos con diferentes medios de comunicación, que por favor, aparte de lo que es la voz de inmigración, que tratamos de orientar al migrante los riesgos que corre una vez que atraviesa el territorio mexicano, que se acerque a los consulados, que dé a conocer su nombre, que de alguna forma nosotros tenemos en todo el corredor diferentes consulados, que simplemente dando a conocer que ellos existen, sin dar a conocer qué es lo que están haciendo en el territorio nacional, por lo menos nosotros podemos tener una idea de dónde se encuentran y cómo se encuentran. Al mismo tiempo que se estén comunicando para poder tener un contacto constante que nos permita saber qué ellos están bien y en el momento en que cualquier familiar pueda solicitar cualquier información nosotros la podamos dar. O sea que sí hay alternativas, Renato, sí hay alternativas. No nos podemos confiar del gobierno mexicano. Y tenemos que actuar también nosotros, tanto a nivel de gobierno para poder dar la atención, pero también la colaboración de los ciudadanos que al final toman la decisión de recorrer el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos. Ahora, pero yo me pregunto, ¿por qué México es exigente con Estados Unidos en relación a la protección y buen trato a todos los migrantes de ese país en Estados Unidos? ¿Y por qué México no es así con los migrantes del sur que atraviesan territorio mexicano? Tenemos que preguntarnos eso. Indistintamente de las buenas relaciones que hayan con el Estado mexicano por parte del Estado de Honduras, a México se le critica y se le critica severamente, dentro y fuera. Yo he escuchado calificativos severos que hasta me parecen groseros con la política mexicana. Y no digo con la política del presidente Calderón, sino con la política mexicana. Termina un presidente y viene otro y es lo mismo. ¿Por qué son tan agresivos y presionan a Estados Unidos para el buen trato a sus migrantes? ¿Y por qué no lo son con los otros que del sur pasan por su territorio para llegar a México? Yo sé el estatus del canciller y del vicecanciller en este momento, como para que me respondan a lo que estoy diciendo, pero bueno, si tienen alguna valoración, bienvenida, después de la pausa. Pero además, me sigo preguntando, vicecanciller Don Alden Rivera, señor canciller Don Mario Canaguati, me sigo preguntando, ¿es tan difícil la situación económica en Honduras? ¿Es tan complicado el empleo en Honduras? Que hoy mismo está Juanita Torres, de 18 años, me la imagino, en algún lugar de Tegucigalpa, de San Pedro, de Choluteca, de Valle, escuchando esta información, que violan a las mujeres, que atropellan a las mujeres, que secuestran a las mujeres, también hombres, que saben que en algunos casos los matan, que los tienen ahí por varios días, en situaciones que no sabemos si son infrahumanas, a lo mejor sí, e insisten en viajar. Y mañana mismo Juanita Torres va a salir de una empresa de transporte de Choluteca, vendrá a Tegucigalpa, tomará un bus de Occidente, llegará ya a Copán Ruinas, ahí por el Florido, ingresará a Guatemala, yo no sé si pagó a intermediarios, o simplemente se va arriesgando por esas rutas difíciles, y a sabiendas que la pueden secuestrar, que la pueden violar, que la pueden matar, Juanita Torres va a arriesgarse y hacer la travesía para Estados Unidos pasando por México. Es tanta la situación compleja en este país, que la gente prefiere arriesgar su vida, pero mejor ir a buscar un horizonte diferente a Estados Unidos. Y se los pregunto porque sé que ustedes están promoviendo la inversión, y vamos a tratar de cohesionar lo que promueve la Cancillería hondureña, inversión con esa situación de Honduras, que a la gente no le importa morirse en ese trayecto, antes que quedarse aquí, después de la pausa comercial, por favor.